¿Ok? Pero tú no sabes que no está mi corazón Alguiándose, gritándose contra el tecedor Pero tú no sabes que es mi quien comparte lo que está en mi corazón Abrazándote y mirándote a la luz del sol Déjame gritar, déjame detener Quiero regalar lo que está traído a nos ofrece Y hoy voy a llamarte, voy a convencerte Y que estemos solos para que nademos de la gente Yo quiero que esta noche tú y yo bailemos con las olas Y este amor sea para ti, solo para ti Yo quiero que este nuevo amanecer comience con el roce de tu piel Y sea para ti, solo para Déjame gritar, déjame detener Quiero regalar lo que está traído a nos ofrece Y hoy voy a llamar, voy a convencer Y que estemos solos para que nademos de la gente Lar-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la El arroyo loco Déjame gritar Déjame tener Quiero dejar Lo que está Y hoy voy a llamar Voy a convencer Y que estén los ojos Para que nadie No se quede La 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 lo 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 La 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 lo 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 ¡Fuerte! Quiero ver sus manos Sus manos arriba Sus manos arriba 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 Dejela arriba Arriba Quiero verlas arriba ¡Sí! ¡Bravo!